Un crucero de locura ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando al sujeto de allá ¿El que está rodeado de chicas? Sí, Dickie Diamond, el comediante del crucero ¿Eso significa que no pudiste convencer al capitán de que te diera el puesto de comediante? Sí, sí, supongo que el sal de mi oficina, imbécil sin talento, fue una pista, no metió el trabajo ¡Qué mal! Soy más chistoso que él, ¿no crees? No lo he oído, no sé Espera ¿Ven a esa mujer? ¿Dónde? En la televisión, idiotas ¿Esa mujer de ahí? ¿La de la televisión? La de la televisión, sí Quiero que la maten, se llama Miss Australia Dijo que huelo a pizza ¡No! ¿Como pizza? Una pizza ¿Qué clase de pizza? Una pizza vieja ¿Una pizza de queso vieja?